La estucada final de la narcodictadura se dio a conocer mediante la red social de Twitter por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, al señalar que esta nación está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por sus acciones corruptas y por sus fuertes vínculos con el crimen organizado, ya que nadie está por encima de la ley, apuntó. Así es, mire que lo que están haciendo los norteamericanos es que empiezan ya a desempolvar todas las acusaciones que tienen contra el señor Juan Orlando Hernández. Primero, las que se relacionaron con narcotráfico están todavía pendientes, porque se suma a lo de que tener un hermano narco y, por otro lado, haber sido mencionado más de 90 veces en los juicios por narcotráfico. Pero hoy está siendo también requerido por el delito de corrupción, de apropiarse de los dineros del pueblo. Y es precisamente eso lo que ha ahondado en la pobreza en el país, que los recursos que se han destinado para salud, educación, vivienda, trabajo, han provocado la enorme miseria en el país y ha provocado que miles de hondureños busquen la oportunidad de trabajo en los mismos Estados Unidos. Según la nota, el expresidente hondureño ha sido parte de la lista Angel desde el 1 de julio del 2021, cuando Estados Unidos dio a conocer el primer listado de estos personajes. Sin embargo, esto se ha hecho público hasta este lunes, por las últimas investigaciones que lo involucran con el trasiego masivo de drogas hacia Estados Unidos, junto a su hermano Tony Hernández, quien guarda prisión por este ilícito. Que le hayan revocado la visa a Juan Orlando Hernández y que se le haya puesto en la lista a Engels por corrupción y por narcotráfico, es la crónica de una muerte anunciada. Esto solo es el paso a la futura extradición del ilegítimo e ilegal presidente que tuvo nuestro país durante ocho años, que ha socavado la democracia, que ha socavado la independencia de poderes y el Estado de Derecho. En ese sentido, pues consideramos que no va a ser el único. Aquí se van a venir más personas que estuvieron directamente involucradas en la corrupción, en el narcotráfico y en las redes del crimen organizado mal gobernando nuestro país. Asimismo, la senadora Norma Torres manifestó que esto es el primer paso, luego vienen los cargos revelados en la Corte de Nueva York y después su extradición afirmó. Estados Unidos está interesado en entablarle una investigación formal a estas personas de esta lista, en vista de que está coludido con actos de corrupción o ya bien con actos ilícitos de cualquier categoría. Pero sí es muy importante que el Departamento de Estado lo ha hecho público hasta hoy. En el del 2021, el 1 de julio de 2021 ya había sido incluido, pero no lo había hecho público porque en ese entonces Juan Orlando Hernández era presidente de Honduras. Pero ya que ahora el abacado en el puesto, ahora él tiene toda la libertad, para poder investigarle. El narcotráfico, la corrupción, continúan salpicando al expresidente Juan Orlando Hernández y a los altos líderes del Partido Nacional que hoy marcan el inicio del fin de una clase política que lleva en sus hombros la muerte de inocentes. Para una noticia les informó Jorge Alberto Estrada.